¡Gracias! 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 Si, acá marca El Gran en H倉 a broken. ¡Bueno bien! ¿été tu vas a periodizado que airó ese emp Vad 보� ק? No, tu n'es pas obligé de serLS No como solo tú está marcando Y tiene los estroles dial Sonido Ya, ahí estáis pronto para que trabajemos ¡ neredllo, ahora está我们 ¡舞 en un feat With söylena el aeroporto Non! H думando en el diseño del 10 oct flirting ¿Nos somos con ENDY Sherpa y se encuentran en la tente del grupo de 30 québécois depending del collège André Leloondo con Pierre Gougou, que van a llegar de un instante al otro. ¡Salud, Pierre! ¡Pi, el viaje! ¡Ah, super! ¡Super el grupo! ¡Tres bien! ¡Tout a bien roulé! ¡Ca va super bien! ¡On viene de arriba después de 20 a 1 hora de vol! ¡Super! ¡Métro cultural! ¡Patiqués! ¡Mortel! ¡Suscríbete con los pies. ¡Montenté! ¡Contento de estar acá! ¡Montenté! ¡Cuando tú descubres estudiantes, en los cursos habitados por una matalía más grande por la montaña, como estos estudiantes ayudan a sido como accesorios de sus propiedades y de las montañas de pleinidad y de las montañas. ¡Todo hay un espíritas de familia que se crean hacia eso! Además, para descubrir también una otra civilización una otra forma de vivir, una otra forma de ver la vida. Creo que es algo único para vivir para los otros. Y seguramente va a influenciar mi vida. Y seguramente va a influenciar la vida también. Yo soy el único en el grupo que no tiene sus bagajes en el aeroporto. Ahora hace dos días que los esperamos. Y yo he aprendido a la noche, a las 6 horas, que no es entrar en el aeroporto. El bus parto ahora. Yo intento hacer lo mejor que puedo con la situación que se presenta. El aeroporto. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no. No, no. Mi nombre es Wangche Serpa. Soy 26 años. Mi ciudad es Kumbu, en Taksindú. Me he visto muchas montañas. El average es dos veces. Pero una vez es un summit. Mi trabajo es montañar. Esta vez me he llegado a trekking. Es muy bueno. Me gusta. Los Sherpas son un poco como los guardianes. Siempre no es tan distinto. Siempre discreta, silencio y respeto. Siempre están ahí cuando necesitan ellos. Son personas que inspiran una gran confianza y un gran respeto mutuo. Trabaja. No, no. No, no, no. Me estoy en interconnectionada. No, no, no. Y estáis aquí. Where do you come from? I come from Raswa. And your reporter? Yes. My name is Chesing Gita Mang. I am 21 years old. I come from Raswa. And Kashmandu Jire. You are Tamang also? Yes, I am Tamang. I am a porter. Yes, it's okay. I am a porter. The porter who transports 3-pack-sacks in the same time on 20km. I think it's fantastic. And people always smile, without reason. They're poor. They don't have anything. They're so happy. I think we have a really good idea to get to this level. They're so happy. WHISTLE BLOWING WHISTLE BLOWING WHISTLE BLOWING WHISTLE BLOWING ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jean-Marie. Mi nombre es Jean-Marie. On voit souvent des gens passent devant les maisons, les gens sont assis devant la maison, puis ils nous regardent passer, puis ils nous sourient. Ils ont de l'air d'avoir du temps pour vivre, de relaxer. Moi, c'est peut-être ça que j'avais le goût de venir voir ici. Je n'ai pas été souvent dans les pays du tiers-monde, puis de voir ça. C'est 80 % de la population mondiale qui vivent comme ça, en autosuffisance, avec le minimum pour vivre. C'est peut-être eux qui vivent de la bonne façon, puis c'est peut-être nous qui ne vivons pas de la bonne façon. On voit vraiment comment les palais vivent, et on sent toute la douceur de vivre là-dedans. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est de voir si les gens ont l'air heureux dans ce décor-là, qui ressemblent beaucoup à certaines régions des Alpes. On passe des cols, on voit toutes les fermes en bas, les champs qui sont de différentes couleurs, dépendant où ils en sont rendus dans la culture. Les oreilles qui te rendent le maïs. Je m'appelle Kaili. Vous êtes le cook ? Oui. C'est un béji spring roll. Végétable, oui. C'est les loges qui nous fournit les nourritures, mais nous on a un peu de main pour préparer, ou surveiller un peu pour que ce soit propre. C'est ça ! Je me suis venu, je viens de casser ! C'est ça ! Je suis venu, tu m'en m'a dit ! C'est bon ? C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien ! C'est mal, c'est mal. Oh, c'est bien ! Oh ! Ah ! C'est bien ? C'est bien, c'est bien pas ! ¡Suscríbete al canal! 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 Él era un gran hombre. Un gran clámbro. Un gran arte. 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 En algún lugar, hemos sido privilegiados de tenerlo como guiado y de conocerlo, y de venir completamente de un país al otro lado del mundo. Pero es gracias a Pierre. Yo hablo a todos mis grupos de estudiantes. Es una de las primeras cosas que les digo, cuando les muro la foto, les explico qué es ser un verdadero montañar. Con airbl trait Games. ¡Activos deiciadas! ¡CHAN catalog. ¡Ahora, marys! ¡Los transparencemos! ¡No, ¡no, no, 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 no! No, 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 no. No. No, no, no.здón. ¡The personaje ahorita es una parte de un gran arte de comida! ¡No, no, no. No, no, no. Sonora no. ¡No, no, no! No, no, no. No, Tracy, vielen, vielen. ¡Mamastelo! 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 Esto es el kata que se llama. Si vamos a ir a un monasterio, los moines, si los moines le ofre el kata, se aportan el bonheur, se aportan mucho. Si encuentran amigos, se aportan... se aportan... se aportan... Se aportan... ¡Mamastelo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Un de los brownies, un de lait froid, un de lait froid, un de lait froid, todo lo que es frío, un clima glacé. Bueno, resta todo el café, una carafe de 3 o 4 cafés en libre. Justo un buen steak. Un buen día, un buen steak. Aquí estamos en Monjo, hace 10 horas, vamos a comer aquí. Tenemos cerca de 200 metros de desnubilés, es muy fácil. Vamos a la lluvia. Después de eso, vamos a subir 600 metros. Es un riesgo de ir forzant, ya que estamos en 3440 metros. Justo, hemos terminado esta actitud una vez en el tren. Sauf que el buen buen es que llegamos a Namche Bazar, que es suposamente una súper belle ciudad, un poco mythica para nosotros. ¿Estás listo, Nancy? Sí. Namaste. 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 En rentrant, en Namaste, j'ai réalisé que je suis dans un pays exotique. C'est dans un cru, c'est à chaque tournant, on se disait on approche, on approche. Finalement, quand c'est le dernier tournant, on découvre le village de Namaste Bazar, qui est beaucoup plus grand que je l'imaginais. Yo he tenido la impresión de descubrir una ciudad en el medio de las montagnes como el primer archéólogo que descubrió el Machu Picchu. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora estamos agresivos. Salam, ¿dónde está el score? 8-5 para nosotros. ¡Pá! 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 Résultat final, 10-5. En el principio, la lucha adversa, la lucha negra, la lucha negra 2-0. Pero con la tenacidad de la lucha quebécoise, ¡Pá! 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 Es de la c mala de relyingnas, que es la commission del Moral! ¡Se tienen mejoresizoρώes de partido! ¡Pá! 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 ¿Pá! ¡Pá! Tenemos que venir en Canadá para rematar. ¡No! No, no, no. No quiero decir algo. Pero, es un partido de combate. Así que no somos emocionados. ¡Oh! Y finalmente, tú eres nuestro invitado. Así que no queremos que tú se sientas. No hay excusas, no hay excusas. ¡Sí! La Biblia 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 La Biblia